Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal Tevian Emilia. Hola mis youtubers, hoy estoy super, pero super, pero super, pero super, pero super nerviosa slash emocionada, porque ¿qué creen? Venimos a este centro comercial de París, que de hecho está como de repente lo encuentras y está totalmente gigantesco, pero queremos ir a Claire's a hacerme un piercing. Bueno, ok, aquí, ¿entienden? Es que en mi salón se han hecho tan... Sí, están haciendo muchos y justamente en Claire's y veo que no les duele nada, así que pues vamos, acompáñenme. Ok, aquí está. Ok, vamos a ir a Claire's, entonces está en el menos 3 y aquí es el menos 1, así que vamos a bajar. La cantidad de personas es impresionante, hay muchísima gente. Esta costa es extremadamente gigantesca, está impresionante, o sea, es que la cantidad de gente, los mares. Y nosotras que creíamos que los centros comerciales no existen dentro de París, rotundo error, porque están dentro de París y está gigantesco. Pero está llenísimo. Pero mega lleno. No sé, no sé, salieron de sus casas el día de hoy. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya? Súper rapidísimo. Súper rapidísimo. ¿Cómo iba? Pues es el lugar más famoso para piercing. Y en Europa lo hacen en todos lados, en Estados Unidos, solo en la oreja y ¡pam! Les cuento que yo no tengo nada de nervios y quiero tener nervios, porque si no tienes nervios me han dicho que menos te duele, ya que te den nervios. Muchísima, es que aquí es el lugar más exitoso en Estados Unidos, en Europa, de piercing. ¿Cuál quieres? Eh, quiero una persona aquí. ¿Una? ¿Una? ¿Cual una? Solo una. Eh, ¿cuál crees que está bien? Si quieres esta está linda o esta porque quieras. La estrella está linda. ¿Tienes la estrella? Creo. Tengo nervios. ¿Lo vas a hacer? Pues yo digo que en esta oreja. Muy bien. O en esta. No, ok. No, ok. Pero es tan rápido, así. Es muy rápido. No vas a sentir nada. Una amiga se lo hizo, pero justamente les voy a confesar, la verdad, fuimos a una Claire's antes, pero tenían una fiesta y había un ruidajo. Uy, como que todos, no, no están tan organizadas y me, no, la verdad, no. Aquí. Seguridad total. ¿Me puedo mover hacia allá afuera? Pero, Emilia, Emilia, tengo que estar acá afuera, ¿sale? Ok. Para poder, dámelo. Ah, sí, creo. Sí. Sí. ¿Está bien ahí? Sí, está muy bien. ¿Te gusta? Sí. Tengo nervios. Tengo nervios. Tengo nervios, ahora no, de bilingües. Tengo... No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo se dice sentir? I don't feel that. Uh... Un poco. Casi nada. Casi nada. Ah, ¿hablas español? Sí. Ah, muy bien. A ver, ¿cómo? Ya está. En la mano. En la, bien. Dame la mano, dame la... No, no, no. Mi mano. I want... Don't feel... Ay, no lo voy a sentir. No, no. ¿Segura? Segura. Una, dos, tres. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí, ya. Wow. Pero hice todo este llanto por nada. Un momento. ¿Qué? Wow. Muy rapidísimo. No fue. No tengo palabras. No se siente. Un momento. No dolió. No sentí nada. Ahora tú. Ahora tú. No dolió nada. Me van a hacer dos más porque me van a acomodar. Vean los huecos que tengo mis pozos. Tengo uno pegado y este acá. Y ambos están mal. Entonces este de acá, primero me van a hacer uno más pegadito. Y me van a hacer acá, uno más acá. 12 años con esta. Se los vas a marcar para verselos primero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a ver cómo se los marcamos. Como aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Perfecto. A ver. Si acá quedaría. Ya ves que tiene este muy arriba. Tendría como centrado. ¿Aquí? A ver. ¿Aquí? ¿Aquí? Y ahora ya están bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Así es una oreja totalmente correcta. Voltea. Van a quedar perfectos. Van a quedar perfectos. Ya, ya. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Para la posteridad. Ok. Mano. Una. Dos. Espera. Cuatro. Uf. Ese sí me dolió. Listo. Wow. Queda súper cool. Ese sí me dolió, amigos. Ese sí me dolió. ¿Qué sentiste? O sea, no me dolió casi, pero como que ya al momento del final. Pero es como un piquito. No, ese sí me dolió. Sofía Castro, que lo quiero mucho, ya lo consiguió. Dijo que los demás que se hizo sí le medio picaron. Es que pica, pica. Ah, ok. Como una aguja. Exacto. Está súper cool, eh. Me encantó. Aparte está súper padre el larete. Ahí va el otro. Dos. Tres. ¿Listo? Voilà. A ver, vételos. Uno. Sí. Dos. A ver. Sí quedan exactos. Sí, están súper bien. Ay, sí quedan igualitos. Quedan súper igualitos. Amigos, me hice tres perforaciones. Muy bien. Venía por una y se llevó tres. Y me llevé tres. ¿De oferta? Two weeks. Tres. Ok, tres semanas. Perfecto. Me encantaron. Me encantaron, amigas. Me encantaron. Me encantaron. Ok, como yo tengo el iPhone 11, pues voy a comprar unas fundas porque pues no venden en donde yo vivo. Así que... Es la de arriba. ¡Oh! ¿La de arriba? ¡Wow! A ver si la alcanzó. Ahí está. Yo la pude captar. Sí. Ok. Ok. Está linda, ¿no? No me gusta tanto negra, pero no sé si hayan de diferentes. Así que... ¡Ay! Quiero ver la que está atrás. No, no es para... No. No. No hay una. No. No hay una. No hay una. ¿Si te gusta para el mío? No. No. ¿Saben? Ya sí me quedo ya. No quiero nada más. Estoy buscando aretes para después. Ok. Están moviendo esto porque una persona pidió. Estos. Estos para este de aquí y en lo que... Ya. Y pues... Es que acá justo están los que son para piercings reales. Como los míos que me los acaban de hacer. Entonces, pues, estoy buscando. Ok. Estos me los voy a tener que dejar por tres semanas para que, pues, cicatricen y ya los pueda cambiar porque si no, pues, o se te infecta. O sea, hay muchas posibilidades de que cosas pasen. Así que... Estos están súper bonitos para el que tengo acá arriba. Imagínense si se me antoja dejarme este. Me lo puedo dejar. Pero no me lo voy a dejar porque me da como... Cosita. Ya serían muchos. Sería como... Niña, ¿cuántos te hiciste? Vean qué bonitas son las scrunchies de aquí. Por eso quiero comprar unas. Vean esta. Pero esto ya no parece una scrunchie. Esto ya parece como algo raro para la mano. ¡Oh! ¡Oh! Quiero esa. Justamente eso. ¿Cuál es? Está arriba. ¿Quieres que la toquen? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que en mi escuela me dejan llevar colores de estos. Esta está bien bonita. Pero está como muy colorida y me gustan las que son como de un solo tono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Bye! Bueno, me hice estos dos. Como podrán ver. Este y este. Y acá me quedó uno arriba. Porque esos me los corregí de nacimiento. Porque los tenía horrendos. Pero la verdad, les voy a confesar. La verdad, no duele absolutamente nada. Acá pues también me lo hice. Pero pues también me dejé uno arriba. Ok. Si se lo van a hacer, háganselo neta. No les va a doler absolutamente nada. Capaz la primera, que vas a tener más adrenalina, te duele aún menos. La segunda, te puede que te duele un poquito más. Creo que entre más grande, puede ser que un poquito más duela. Pero la verdad, no duele absolutamente nada. Así que si te lo quieres hacer, háztelo. Porque aprovecha. Y está muy padre. Y están muy de moda. Ahora estos, este y este, me los voy a dejar hasta que se cierren. Ya sé por qué está súper lleno. De hecho, veo para allá y hay unas escaleras. Y hay tanta gente. Mire, observa producción. Pero en exceso. Pero es porque aquí es una estación de metro. Pero tiene muchísimas tiendas. Y aquí, en Francia, en París, es súper importante el metro. Lo usan mucho. Entonces, aprovechan. No hay demasiadas tiendas. Y es como una plaza gigante. Bueno, pues, chicos. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. La verdad, me encantaron. De hecho, ya compraste una cosita que te echas para que no te pase nada. Y, pues, están súper cool. Así que, muchas gracias por ver este video. Los amo. Y les doy de like. No dislike. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y ahora sí, adiós. Bye.